Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. En la escritura, Dios siempre tuvo lugares específicos en los que el Señor se manifestaba. A Jacob, el Señor se le apareció en Betel. Y Jacob dijo, cuando vio la escalera que subía y bajaba, decía, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. A Moisés, Dios se le apareció en el Sinaí. A Elías, en el mismo lugar, llamado también el Monte Oré. Esto lo podemos ver en la escritura. En el Antiguo Testamento también, Dios se le aparecía a las personas en el tabernáculo. Se le aparecía a los sacerdotes en el templo. Y de allí, la nube, la chequina de Jehová, cubría todo el lugar y era lleno de su presencia. Era lleno de su gloria. En el Nuevo Testamento, el Señor escogió un lugar para tener la cena con sus discípulos. Pero también el Espíritu Santo descendió en un lugar llamado el Aposento Alto. Podemos ver que en lugares específicos, basca un nivel de gloria, de manifestación poderosa de su presencia. Y asimismo, Dios también tiene lugares, lugares altos, lugares donde la gente sube a orar o sótanos, donde la gente va a buscar a Dios. Y la gente que ora lo sabe. Hay lugares donde tú percibes una atmósfera del Espíritu Santo más fuerte, más poderosa. Hay congregaciones que tienen un nivel mayor de gloria, de unción, de manifestación del Espíritu. Hay lugares donde Dios se mueve. Sabemos que Dios llena toda la tierra, pero su gloria no es expuesta en todos los lugares de la tierra. Dios sabe lo que está pasando en una discoteca o en un antro donde se contamina y donde el pecado es el que reina. También Dios está allí y ve lo que está pasando allí. Pero la gloria de Dios no está en ese lugar. La gloria de Dios tiene lugares específicos donde baja, donde desciende. La gloria de Dios tiene lugares específicos donde ella se manifiesta. Por eso es que cuando tú estás en un lugar donde está la presencia de Dios, donde se hace notoria su presencia, valora ese lugar. Sé que muchos me van a decir que Dios está en nosotros. Es cierto que Dios camina con nosotros. Es cierto que su presencia camina con nosotros. Es cierto que donde nosotros estamos como hijos de Dios también está su presencia. Es cierto, pero no es menos cierto que también hay lugares. Lo vemos en la Biblia donde la presencia de Dios se hace palpable, donde la presencia de Dios se hace notable. Entonces hay aposentos altos, hay lugares de su presencia, hay campamentos a Jehová. Hay lugares donde Dios se mueve de una manera muy especial. Hay lugares, escuche ahora qué palabra, que el Señor ha consagrado para sí. Hay lugares que el Señor ha consagrado para sí. Por ejemplo, el mismo templo de Israel, donde todo el que lee la Biblia sabe que un día el Señor va a venir a ese lugar, que es el mismo lugar donde el anticristo querrá gobernar y es donde Cristo viene a derrotar al enemigo. Se sentará en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y dónde está ese templo? Ahora, entendamos lo siguiente. Su presencia llena la tierra, pero su gloria está en lugares específicos. Su gloria está en lugares que Él ha determinado y ha consagrado para sí. A Moisés le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, el lugar en el que tú estás, es tierra santa. Entonces hay lugares específicos que el Señor ha dicho que son lugares santos. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que tú hayas encontrado también el lugar donde la presencia de Dios es notoria, es notable. Este Desayunando con Jesús viene a traerte esta bendición desde un aposento alto, donde la presencia del Espíritu de Dios se hace patente y notoria. Muchas bendiciones, pasa un buen día, que la paz de Dios sea contigo y todos los tuyos.